El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió de una peligrosa desconexión entre lo que reclaman ciudadanos y científicos para frenar el cambio climático y lo que en realidad hacen los gobiernos al respecto. Las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que bajar un 45% esta década, señaló Guterres, pero se espera que aumenten en un 14%. Presenciamos una desconexión histórica y peligrosa. La ciencia y los ciudadanos reclaman acciones climáticas ambiciosas y transformadoras, dijo en una conferencia climática en Austria. Mientras tanto, muchos gobiernos dan largas. Esta inacción tiene graves consecuencias. Guterres dijo que la guerra de Rusia en Ucrania presenta riesgo de empeorar la crisis porque las grandes economías insisten en los combustibles fósiles, a los que se atribuye buena parte de las emisiones que impulsan el calentamiento global. El nuevo financiamiento para prospección de combustibles fósiles e infraestructura de producción es un delirio, dijo en un mensaje en video a la Cumbre Mundial Austriaca. Guterres instó a los países a optar en su lugar por abandonar el uso del carbón para el 2040, el 2030 en el caso de los países ricos, y centrarse en sustituir los combustibles fósiles con fuentes renovables de energía, como la solar y la eólica. Las renovables son el plan de paz para el siglo XXI, dijo Antonio Guterres. La crisis climática está llegando a su máximo esplendor. Mientras unas naciones se inundan por las fuertes tormentas que las azotan, otros países pasan por fuertes olas de calor que podrían ser mortales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.